Confidencialidad, pidieron confidencialidad chicos Pero porque él fue y vos decís que era por Zoom Si fue por Zoom Fue por Zoom Pero siempre fue por Zoom Él dice que no, que tenías que ir y no quisiste ir No, siempre fue por Zoom, la primera fue por Zoom, la segunda fue por Zoom Dijiste que te molestaban los ojos, ¿qué viste? El aspecto físico de la vestimenta La queremos ver No se ve, lo vemos nosotros además Sin cámara Sos malo ¿Qué te generó verlo? No se puede hablar ¿Hay chance de que un día vuelvan atrás y vuelvan a ser amigos? Que esto quede en el pasado No, no, no Ok, no es de la mediación Hay confidencialidad Luis dice que le pagó el pasaje a Morena Que haya... Con respeto, para este fin de semana Está muy bien, me parece muy bien que ponga algo Que haya llevado el libro Yo el peor de todos, ¿qué sentiste? No sé, ¿dónde lo llevó? Lo llevó, dice que lo llevó a la mediación Chicos, así como... Ustedes lo consumen irónicamente En su canal se le cagan de la risa ¿Vos sos de...? Yo soy del programa Ustedes se le cagan de la risa a su compañero O sea, ayer se le cagaron de risa a uno de Luis Miguel ¿Vos de dónde sos? ¿Vos no crees en la doble de Luis Miguel? ¿La relación con Morena cómo está, Jorge? Perfecta Nos hablamos nada más Perfecto Nos hablamos, perfecta Nos hablamos, todo ¿Y en qué términos y cómo se dio esto? De verdad, está bueno Me llamó mi nieto Y... Y Morena dijo Te extraña, te quiere ver Y nos vemos Junto ¿Por qué no tenés miedo Que Ventura también haga una contrademanda Con todo lo que él tiene Según sus palabras? Gastó y papucho El que hizo la demanda fui yo Hagan lo que quieran Ahora, no se le rían más Usted no se rían más De su compañero Lo gastan Igual, chicos Perdónenme Tengo que ir a ver los odontólogos Para ver lo de Luis Miguel Disculpen, chicos No mandó ningún doble Luis Miguel Chico, hoy a mí lo único que me importa De verdad es mi nieto Y estoy muy bien con mi nieto ¿Qué te hace en estos momentos tan duro Digo ver a tu nieto? ¿Es como un oasis? Obvio, más bien Estamos felices los dos Nos llevamos muy bien los dos Tuvieron muchas ideas y vueltas con Ventura ¿Esta no puede ser una más? Chicos, tengo 500 cosas importantes De verdad en mi vida ¿Pero no es un amigo? ¿No fue un amigo tuyo? Tengo 500 cosas importantes De mi vida, de verdad Yo sé que para ustedes es importante Y se lo respeto Para mí es una anécdota todo esto Nada más ¿La amistad con Ventura fue una anécdota? Todo fue una anécdota en mi vida Muchachos, estoy en otra yo Ya no estoy en esta del espectáculo De todo esto Estoy en otra ¡Hala, la, 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 la! Todo esto fue una anécdota en mi vida, Ventura Ahora ¿Qué te reí, Ventura? Una anécdota todo ¿Verdad decirle a los pibes de Cosa Nostra Que le hiciste renunciar a los laburos que tenían Para darle el laburo por varios años? Al mes le pegaron un bolero en el culo a todos No sabés una anécdota Tus compañeros sabés cómo te quieren Mejor que no hablen tus compañeros Y como compañero Porque yo por lo menos no lo conozco a Jorge Rial Pero noto que tiene como Todo el tiempo chicanea No, no te perdiste nada Igual Pará que te muestro la foto de él Pero todo el tiempo chicanea Mirá, mirá como está un tipo que vuelve de la muerte ¿Ves? Bueno, está bien Yo entiendo Él hizo lo mismo Para mí es feo hacer esto Porque es hacer bullying Pero igual hay que Estar mostrándole a un notero Una foto de alguien Nadie se burlo de ver igual Bueno, bueno Ya señalar que Rial hace bullying Luis Creo que no está diciendo nada bueno Igual me parece que acá Jorge Rial No, no La impresión que me dio No fue una impresión buena A mí también me da mucha impresión Me parece que Rial se confundió una parte A mí lo que me impresiona Perdóname Matías Es como Rial no se pierde a la tarde Ni secretos verdaderos Gracias por darnos el rating que tenemos, Jorgito Las orejas también lo dijiste En lo de secretos verdaderos ¿El qué? Que tiene la oreja rara Que tiene la oreja dentale Que viste a 500 odontólogos No, yo no hablé nunca Nunca me metería con las orejas de Jorge No, de Luis Miguel ¿Eh? ¿Por qué? De Luis Miguel Las orejas de Luis Miguel Hoy te reí Y hoy me reí Pero igual nadie se burló de Luis Ventura Eso hay que dejarlo en claro Fue un debate Una parte Yo cuando él respondió eso Le digo Escuchame Vos en intrusos Hacías y así vueltas constantes Un poquito celoso está Porque Ventura dio la vuelta al mundo Con su noticia Pero a ver No es una burla con Ventura Es un debate Hay gente que está a favor de lo que dice Y gente que está en contra Ayer hicimos un debate caliente Pero eso no es burlarse de Ventura Me parece que ahí se confunde ¿Qué quiere decir Luis? ¿Vos que lo conoces o lo conocías bien? Que está en otra Lo conocía hace mucho tiempo ¿Y qué entendés por esto? De que él está en otra Que no está como para El chiquitaje del espectáculo Del candidato Lo rajaron a la semana Claro Fue despectivo con el espectáculo Con esta Del candidato lo rajaron a la semana Después hizo un A24 Que duró un mes Después hizo Cosa Nostra Que estrelló la Ferrari Ahora no sé dónde está ¿Argenzuela vuelve? Está en otra Vuelve a Argenzuela Pero ahora Perdón Ahora está en una faceta Un poco más de periodista político ¿Sí? ¿Quién quiere ser? Está de corresponsal en el más allá Se va 10 minutos Y pasa información y vuelve Pero Luis ¿Quién quiere ser real? ¿Eh? ¿Quién quiere ser? Ni él sabe Ahora Luis Perdón Yo escuché Había que marcarle todo el tiempo el camino Había que marcarle el camino Porque fue siempre así Bueno Hablen con la gente Ahora Luis ¿A qué te referís con marcarle el camino? No entiendo yo Perdón Que venía y no sabía ni cuál era el programa Había que estarle diciendo con pelos y señales Que tenés que titular con esto Hacé con esto A él lo único que le importaba eran los chivos Él hace a los chivos de turno y listo Después el resto no importaba el programa Bueno, pero qué sé yo Le fue bien Pero por supuesto Le fue bárbaro Le fue bárbaro Ahora Luis Cuando él dice Todo en mi vida Fue una anécdota O es una anécdota ¿Se refiere solo a vos? ¿O crees que involucra a más gente? Porque no sé Ya va a salir ¿Entendés lo que digo? Dice Todo en mi vida es una anécdota Todo Ya va a salir Esperemos Esperemos los juicios Esperemos Ningún era la amistad Ningún era la amistad con Ventura A mí lo que me sorprende Es que Real se pone en una faceta Donde él nunca hizo espectáculo Según sus palabras Y tiene razón ¿Cómo tiene razón? Ni que hacían incluso No hizo espectáculo Y no laburó Las dos cosas Luis Está en invitado Era seis meses de vacaciones Está pasando Pasó Seis meses afuera De vacaciones Llamaba para eliminar Invitados Cuando algún invitado Entonces llamaba Para que me lo sacara Perdón Y ya que él habló De tu look ¿Qué opinás De su nuevo look? Porque tiene un jopo nuevo No sé si ustedes Seguieron cuenta Pero tiene un jopo ¿Ah, tiene pelo? ¿No ven? Que tiene como un jopo ¿Tiene pelo? No me había dado Como desde Como que Un cambio de imagen Yo sigo viendo A dos muchachos Dolidos ¿Quieren que les diga? Yo sigo viendo A dos muchachos dolidos Que están sentidos Vos querés que te saquen El juicio a vos Por eso No Con Karina no Te voy a poner testigo A vos Bueno, yo fui testigo Por eso estoy diciendo De lo que puedo ver Es mi interpretación Es mi interpretación Yo no sé ni qué hago En esta demanda Pero bueno, nada Pero cómo no me va a doler Cómo no me va a doler Adelante con los faros Cómo no me va a doler A vos Tú dices que está Haciendo este pibe Pero te duele Por la Este pibe A ver Tiene que recuperar A Morenita Tiene que recuperar A Francisquito Y tiene que poner Alguna moneda ¿Viste? Porque no quiere garpar La que deben No quiere garpar Y todo el mundo sabe Que la tiene Entonces ponela Pa Pero él dijo Lo mismo de vos Ventura En un momento dijo Es bueno que ponga algo Que ponga algo ¿Lo escucharon? Y después Vení papito Vení papito ¿Viste cuando yo le comenté Que vos tenías material Para hacer una contrademanda Y dijo Vení papito Sí, voy a ir ¿Vas a ir por todo? Pero más bien Que voy por todo ¿Qué vas a hacer? Perdón Yo presenté Una contrademanda civil Y una penal ¿Lo cree ver preso? No me importa Donde va No sé si tiene condena O no tiene Yo voy a ir por las dos Y yo sé por qué Pero por qué tema No, no Calumnias injurias Lo dijiste Calumnias injurias Lo dijiste Eso es lo más visible Deshonor Eso es lo más visible Calificación de Eso es lo más visible También hablaste De los Pandora Papers Uy, tenés razón Con eso Esto es fuerte Paula Se carguen los abogados Para eso tengo tres ¿Qué es lo menos visible? ¿Eh? ¿Qué es lo menos visible De la demanda? ¿Vos sabés? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Corita? ¿Por qué te tiraron De otra aventura? Cori, a mis amigos Los quiero Y no te voy a poner En una situación De incomodidad ¿Pero por qué? ¿Por qué una demanda penal? No le No, nunca le Nunca le vieron Hacer nada incorrecto ¿Nunca te preguntaste? ¿Nunca le preguntaste Si hubo una persona Apuñalada en la calle? Que todos miramos Para otro lado ¿Nunca dijeron Por qué la jueza Este Ah, la vio de mi mamá Sí Arroz o salgado Arroz o salgado Se preguntaron Por qué Aquella Aquella historia Que salió En todos los diarios Que apuñalaron Desapareció el cuchillo Desapareció el video Hay alguien De la familia Que escondió Un tramontina Que estaba dando vuelta El juicio Fue vino Fue vino Fue vino Desapareció Muchas veces Hablaste de ese tema Pero yo no lo tengo claro ¿Alguien lo tiene claro? El cazor la busqué en Google Pone Real Apuñalado Perfecto Hay una versión Luis la puede Corregir ¿Apuñaló a Jorge Real? No, al revés Real apuñaló a mi hermano ¿Quién dijo eso? El famoso conductor Vio envuelto En un confuso episodio De violencia callejera Las acusaciones ¿En qué terminó esa causa? Ya te digo El famoso conductor Se ve vuelto En un confuso episodio De violencia callejera La cajonearon Ángel Hermano de Claudio Escobar El hombre que fue Llegado al hospital Pirobano Luego tenía Una herida de arma blanca En un confuso episodio Con Jorge Real A ver, a ver ¿Y entonces? Pero bueno Pero este señor Es por el señor Es Escobar Claro Por eso Por eso ¿Qué pasó en el medio? Espera Para, para, para ¿Qué pasó en el medio? Espera, Aventura Para un poquito No hay una denuncia formal De esto ¿Eh? No hay una denuncia formal Bueno, está bien Si no hay una denuncia formal Yo estoy diciendo Que hay denuncia Yo digo Averigüen ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pero Lo que dijo el hermano Lo que dijo el hermano En todos los diarios Pasó la vida Pasó el tiempo Desapareció el video Desapareció el testimonio Del almacenero Desapareció el cuchillo Desapareció Desapareció Y el que era herido Y me paró un día En el club del golf Y me contó Toda la historia Evidentemente Este Se auto apuñaló Claro, el tema es que Si no hay una denuncia formal No podemos Vaya que averigüen Lo que dice Luis Es que aparentemente Hubo una causa Eso quiere decir Una causa Que hubo una causa Claro A ver, ¿qué dice ahí En las noticias de la época? No la escribí yo, ¿no? ¿De dónde lo leíste? 2012 ¿Quién? Hay varias Está perfil.com Sí Ciudad.com.ar Sí Ámbito Sí Porque de acuerdo A la fuente que leas En cara diferente la noticia Bueno Jorge Real se peleó Con dos hombres Para defender a sus hijas Claro Sí Con un cutillo Habló el hombre Que acusa a Jorge Real De haberlo herido Con arma blanca Aclaro que estoy leyendo Por pedido de aventura Pues ya veo que me Yo pediría que Real apuñaló a mi hermano Perfil Todos del año 2012 15 de noviembre del 2012 Me gustaría que hablara La niña Loli Si ahora puede hablar Porque nunca habló La verdad de todo ¿Y qué tiene que ver ella En todo esto? Estaba presente Y Morena Estaba presente en el evento Morena si quiere hablar también Estaba presente ¿Eso fue la vuelta de su casa? Sí Era un supermercado Supuestamente cerca Del domicilio de ella Pero ahí no saltó Jorge Para defender a su familia Digamos Sí, sí, sí Pero que lo atacaron ¿Lo atacaron? ¿Atacaron a la familia de Real? No, se habían propasado Creo que le habían Le habían dicho barbaridades A las chicas Se habían sido intimidadas Digamos Sí, eso fue lo que No, no, no La verdad es que fue A la niña Loli No a las chicas O sea, fue a Loli No a las chicas Y creo que el cuchillo Debe estar en una de las macetas Que había ahí Enterrado Pero fue para bancar a Loli Digamos Sí ¿Cómo sí? ¿Estás diciendo eso? O miento Pero vos a dónde querés ir Con todo esto Que él tiene cierto poder No, la característica El perfil Claro, que él tiene cierto poder A ver, Marianela Mirra También desapareció de la historia Hubo gente Que mucha gente Que desapareció Loli Bueno, pero él puede decir Que esa gente Decidió alejarse de los medios Sí, está bien Mucha casualidad, ¿no? Vos no repreguntás ahí Luis, ya no se recompone Solo a mí me repregunta No, bueno Muy bien Mirad Bye Loli ¿Señó? Nobody ují ¿Señó? Y ¿Señó?